Hoy calma historia que les cuento Por testigo pongo el tiempo que hace ocurrió El dios de la lluvia que me lloraba Y por séquito la niebla le acompañó Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro una pasada a lo lejos se ve Su nombre en aquel día La dama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma quiere poseer Yo sé que vivía atormentada Que su principio era de prometer al meter Y una vez decido olvidar lo prometido Y a los nueve meses ni el pelo se dejo ver Su nombre en aquel día La dama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma quiere poseer Y a los nueve meses ni el pelo se dejo ver Y a los nueve meses ni el pelo se dejo ver Por conocer varón fue condenada Enterrada en vida entre muros que el fin murió Y desde ese día su alma te guía Hacia la posada donde le conoció No beses tu boca si a medianoche tú la ves Pues si acaricias esos labios siempre morirás de pie Entre los muros ya hay ciento diez Su nombre era Kelsey La dama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Añora un amor tener Su nombre era Kelsey No, 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 no